¿Qué tal? Mira, hoy os traigo un nuevo ejercicio, que este ejercicio trabaja las tres cabezas del hombro y se llama Press Arnold. Es un ejercicio que suelo hacerlo al finalizar todo lo que es la rutina de hombros. Porque, bueno, trabaja mucho lo que es el mango rotador y no le suelo poner mucho peso. Más que todo es para bombear un poco de sangre y hacer ya, dijéramos, la última matada de los tres músculos que forman el hombro. Pues venga, vamos para allá, espero que os guste. ¡Gracias! 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 Pensad que aquí, del mango rotativo, el estabilizador trabaja bastante, ¿eh? Pues nada, me alegro mucho de aportar a otro ejercicio y si te ha gustado el vídeo, dale un like y por favor, comparte este vídeo. ¡Venga! ¡Nos vemos en el próximo ejercicio!